Música Esta mesa, creo que nosotros habíamos hecho un efecto, es una mesa muy específica, muy específica. Sí, un poco de datos, no sé si tales todos los que tenéis que estar o no, pero no lo que hagan. Hay un centro de educación normal y de adultos en Uclave, hay dos escolas de idiomas, hay dos controladores de música, hay cinco centros de formación profesional. Y no sé si aquí también están, pues, el centro de educación, pero es que un poco, pues, hay bastante variedad. Realmente, muchas de las propuestas que no nos hacen, para hacer un primario o para los estudiantes, pues, no nos lleven, pues, pues, no nos lleven, pues, no nos lleven. Bueno, pues, por eso, pues, entonces, un poco, pues, no nos lleven para la ingenia, pues, pues, no nos lleven. Gracias. 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 que no lleva hace fotónicos, dependiendo de la bioteca como cerrada, aunque normalmente a eso la bioteca funcionaba de un modo totalmente pasivo, con un desgosto de libros, que la persona que lo llevaba a la universidad laboral en su día se separó el docente, por una parte de un centro residencial docente y por otra parte de un curativo. Como se dice que pasa en estos procesos de extinción, hubo personas que quedaron descolocadas. Entre otros maestros, que quedaron descolocadas al centro educativo y no tenían la habilidad aplicación para la presidencia. Entonces se les rellegó a tareas menores, considerando la pregunta como la de la universidad. Era una persona que no estaba valorada por el servicio de la otra, que estaba totalmente en el palo de la vida. Entonces, un punto pensamiento de, en el 2010, yo formaba parte del equipo de la universidad, y en las niñas que se llevaba a una estrategia en el proyecto de la universidad, que estaba cerrado. Y nosotros pensábamos que era un rato de recomendación, que se diría en las otras formas, que eran los años 10, que era la crisis, nada. Entonces lo que nos ocurrió fue habilitar el espacio inmediatamente con la universidad, que es la capilla del cerebro. Luego de saber algunas fotos, nuestro grupo de novedades, es la edad. Somos pequeñales, no solamente en el alumnado, sino también en la propia junta de cáncer. Bueno, veis ahí en la foto, porque tiene una visión general de la universidad, ya que hay dos usuarios, que son todos adultos. Al fondo tenemos una obra de trabajo colaborativo, y el equipo directivo, que lo vamos a dar, es el antiguo sacristía. Entonces, cuando, en 17 de 2013, abrimos esa copilla como biblioteca, pues la persona que es mi nombre de la biblioteca se ha estudiado, y entonces el equipo directivo, que estaba un poco quemado, decidí girándola a la casa como era la biblioteca. Entonces, salir de Guatemala a la vuelta. Y entonces, bueno, pues nosotros teníamos un espacio muy incontinente, a veces, que no había nada. Entonces, yo lo que ya, en el tema de la universidad, la universidad es que hacemos aquí, muy pequeñitas, muy pequeñitas, pero voy a entender que ese tipo de actividades no pueden ser radicales. No falta hacer grandes actividades, que no pueden estar sin impacto, no importan sin impacto. Entonces, lo que es muy reciente, que a lo mejor puede ser mí, es el proceso de reflexión que hicimos para levantar la biblioteca a los usuarios que tenían. Entonces, nosotros nos adelantamos, dejábamos en septiembre de 2013, y nos adelantamos dos años al tema de la biblioteca que hicimos, y nos pusimos a explorar nuestras propiedades posibilidades como biblioteca. Entonces, representar quién es el ámbito de los usuarios, cuáles son las diferencialidades, qué respostar el posibilidad de la biblioteca, de los usuarios que teníamos que revisar, que en general le podíamos hacer un robo de caraísmo, y que también valoramos un poco qué apoyos, que al principio sosteníamos, cómo lo podíamos hacer. Entonces, lo primero que hicimos es explorar el territorio, ¿no? Entonces el territorio, poblador, pues esta es una foto de cuando se inauguró la universidad laboral, en el año 64. Evidentemente, el rostro de los usuarios cambió. Algunos no también. Y los alumnos, pues claro, no están ahí estáticos, no están iguales, como la mejor ya que empiezas a fotos, como ahí en el médico, en el el médico. Tampoco las escuelas de odores, como lo que mencionó en el Armajotec, que hace un siglo, ¿no? En el libro del Viento, que no hiciste educación, los siglos que me decían ahí van a investigar. Tampoco. Entonces, los usuarios que tenemos nosotros, nosotros tenemos unos, más o menos, año por año, mil alumnos, en particular, por, eh, que ya estamos obligatorios. Eh, lo que decía, a pesar de 10 días, nosotros no empatrimos. Y eso es nuestra carácter. Entonces, nosotros, nosotros tenemos, actualmente, 35 o 5 días de la actividad, porque, gracias a la gente nos van a quitar, tenemos, estos son unos 250 alumnos, tenemos matriculados, lo cual no quiere decir que asistan, 60 alumnos de, 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 de. Y luego tenemos, eh, algunos de formación básica del tipo PCPI, que dependiendo de los años, pues unos 40. Nuestro grueso de nuestro alumnado es de los ciclos formativos, son más o menos, 700, un año con otro. Todos de familias muy técnicas, muy masculinizadas, de las familias que nosotros tenemos son energía y agua, ahí es energía renovables, eficiencia energética, instalación y mantenimiento son instalaciones frigoríficas, instalaciones de calor, electricidad electrónica, actividades físicas y deportivas, que tenemos un ciclo de animación, y luego tenemos una cosa también muy peculiar, es que después tenemos de todo. Eh, un ciclo medio que habilita, de, enseñanzas especiales deportivas, que habilita para ser entrenador de fútbol, incluso a nivel nacional. Entonces, ya solamente ese aula, en ese aula hay, alumnado de 16 años que acabó la ESO, puede acceder, piensa que el fútbol va a ser su cráneo. Y licenciamos en UNED, que, eh, cursan eso, para obtener la comunicación. Entonces, fijaros en el aula, ¿no? Y luego tenemos, eh, los ciclos de marítimo pesquera, eh, pesca, máquinas, navegación. Entonces, los alumnos, eh, así el perfil de los alumnos. Eh, mayoritariamente son mayores de edad, o casi mayores de edad, segundo de bachillerato, primero de estudiato, eso, el alumno más común que tenemos es el de primero de edad. Entonces, la franja, la moda, vamos a decir, sería 20-23 años, es la más frecuente que encontramos en el centro. Mayoritariamente son varones, por el perfil de los ciclos que tenemos, en una ciudad no están igualados, eh. Luego tenemos una característica, que es que los alumnos nuestros proceden de toda Galicia, como consecuencia de la rastra del centro residencial docente. Eh, pues tradicionalmente tenemos muchísimo alumnado de la costa de muerte, pues porque corre boca a boca entre los pueblos, de que una laborada se pasa bárbaro, y, entonces, los vienen unos con otros, y, eh, amigos, primos de no sé quién, pues tradicionalmente tenemos alumnado de toda la costa, también por tener los ciclos de marítimo pesquera, pero, eh, también es muy popular, tenemos, no tenemos ningún centro de influencia en los ciclos, no vienen de ningún, vienen cada, en el aula tienes alumnos que proceden de cada uno de un instituto distinto. Luego, la, otro de los puntos, eh, problemáticos para nosotros es la alta rotación del alumnado. Todo lo que nosotros tenemos, bachillerato, dos años, ciclos formativos, dos años escasos, el segundo año se marchan en abril. Entonces, es un alumno que tiene muy poca vinculación con el centro, se siente de paso, no se, no se implica. Entonces, es muy difícil generar unas, unas dinámicas de trabajo en la biblioteca, porque tú al alumnado que este año le metes una, una, una costumbre, el año que viene ya se marchó, ya en segundo ya están en otra cosa, ya están empezando en las prácticas, los de segundo de bachillerato, no sé si conocéis, pero vamos, lo, solo piensan en la selectividad, no hay nada que hacer, si no es, si no entran en la selectividad, eso no se hace. Entonces, eh, esto mismo, eh, el mismo problema para crear un grupo de teatro, para un grupos deportivos, para, para todo en general. Cada, cada año entra, se van 500 y entran 500. Después, una característica de los ciclos formativos es que, claro, en el aula tú tienes alumnado de diverso nivel. Eh, con la crisis, además, esto es que se incrementó muchísimo. Tenemos también alumnado primero que accede a la universidad, no consigue una titulación, pero no consigue el trabajo que buscaba. Entonces, eh, busca otra vía de incorporarse al mercado laboral a través de la FP. Alumnado que fue a la universidad, fracasó, no le gustó, vuelve. Alumnado que, eh, lleva 20 años de experiencia laboral, la crisis lo expulsó del mercado laboral, vuelve a las aulas para capacitarse de otra manera, para conseguir otro puesto de trabajo. Yo, particularmente, tengo un aula este año, una persona de 47 y otra de 18. Eh, pues, claro, eh, gente que a lo mejor hace 20 años que no estudia. Tiene el bachillerato, con lo cual accede, pero las, las, las hábitos de trabajo, pues, no son. Bueno. Eh, por otro lado, pues, claro, en los ciclos, gran parte de los módulos se imparten en talleres muy técnicos, que, bueno, pensando en la biblioteca de ahí, ¿dónde lo metemos? Por otro lado, la laboral es un centro que está muy dotado. Nosotros tenemos 800 equipos informáticos distribuidos por el centro. Entonces, claro, evidentemente, no va a venir ningún alumno a la biblioteca a buscar un ordenador, porque no lo necesita. Nosotros tenemos, veis ahí, aulas con un portátil por alumno, aulas con un PC por alumno. Por ejemplo, un ejemplo de un aula es el simulador de navegación. Ahí tenemos tres cañones, no sé cuántos puestos de mando, tú haces el videojuego que quieras, tú dices, yo voy a navegar por Asia en una fragata y va a haber temporal. Y eso, vuelta, bueno, lo pasan raro. Entonces, claro, ¿cómo compites ahí? Por otra parte, los profesores, bueno, pues, ya lo hago más rápido porque esto coincide de todas partes, ¿no? Sobrecargado de horas, desmotivado, en nuestro centro mucho más. Esto que puse rumores no lo quise quitar, pero ya son realidades, ¿no? Nos quitan el bachillerato, con lo cual el profesor de bachillerato, pues, no está por la labor de nada, ¿no? Rumores de que nos van a convertir en centro integrado de FP, aunque nunca en la vida nos dijeron esa palabra, pero está claro. Profesorado que trabaja de espaldas a la biblioteca, que no está acostumbrado. Además, al no existir en nuestro centro la ESO, pues, las dinámicas que exige la ESO, con unas dinámicas de trabajo, el profesorado no está acostumbrado. Más bien el profesorado de bachillerato, pues, imparte una especie de clases magistrales, ¿no? Lo que os decía de los alumnos de segundo, nunca cuentes con ellos para nada porque los de segundo tienen la selectividad y programa, 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 como decía Junso Berra, ¿no? Nada. Los ciclos formativos son muy densos, los profesores, las competencias se adquieren en los talleres, los propios alumnos pueden resolver en el aula tan dotada TIC, no tienen nada que buscar en la biblioteca. Particularmente nuestro centro, el equipo TIC, hizo una labor inmensa, buenísima, y popularizó las aulas Moodle. Todos los profesores tenemos nuestra aula Moodle, con lo cual tú subes ahí los recursos todos. Entonces, el alumnado y el profesorado, ¿qué puede aportar la biblioteca si ya tienen ordenador, todos los recursos subidos? Bueno, entonces, bueno, ahí estábamos, ¿no? Eso es lo que teníamos para trabajar. Por otra parte, pues, se constituyó un equipo de biblioteca. Bueno, el equipo de biblioteca, pues nada, muy valiente. Y, entonces, ¿quién se apuntó a la biblioteca? Bueno, pues gente que, de lo más variopinto, nosotros lo que tenemos de bueno es que somos multidisciplinares. Tenemos un entrenador de fútbol, dos técnicas en equipos frigoríficos. ¿Qué más tenemos? Tenemos cuatro de FOL, una jefa de máquinas del buque, y lo que no tenemos es profesorado de bachillerato, que participa muy poco, lógicamente, dado las circunstancias del centro, ¿no? Solo tenemos una profesora de latín y una persona de matemáticas, que colabora. Nadie de lenguas, nadie científico. Entonces, claro, tenemos dificultades para llegar a los alumnos. Nosotros tenemos cincuenta y cuatro grupos. Entonces, si tú mandas un correo a los tutores, avisándoles de que hay una actividad, la mitad, bueno, la mitad, ya estaría bien. Ni se lo dicen, o no saben. ¿Cómo llegas? Este es difícil llegar, ¿no? Luego nosotros nos apuntamos a la biblioteca, yo la primera, sin formación ninguna. Yo hice derecho. Quiero decir, no sé nada. Y aún ahora tampoco, ¿eh? Yo, en el año 2013, de verdad que no había oído nunca la palabra al fin. Yo no. No sabía lo que era eso. En la CDU sí sabía lo que era, pero no sabía. Bueno, sí sabía lo que era, pero no me preguntarás muy profundamente. Hacer un blog ni idea. Bueno, nada. No sabíamos nada. El MEIGA sabía que era un programa, pero no lo sabíamos usar. La persona que había llevado la biblioteca hasta entonces, que se jubilaba, hacía el préstamo a mano, porque no sabía usar las TIC. No teníamos ningún protocolo de trabajo que copiar, porque no había nada anterior. Y como todos, pues sin horas. Entonces, bueno, haciendo así un resumen de las fortalezas, las debilidades, pues nosotros lo que teníamos de fortaleza es el apoyo del equipo directivo, ¿no? Aunque yo no pertenezco ahora, pues tengo mucha vinculación con ellos. Y bueno, todo lo que decimos, ellos siempre nos dan el visto bueno, todo les parece bien. Luego teníamos una biblioteca preciosa, muy singular, unos muebles muy bonitos. Un equipo de biblioteca, aunque no formado, sí que era multidisciplinar, muy implicado. Y luego tenemos dinero, porque tenemos recursos materiales. Entonces, el centro, pues es uno de los más dotados de Galicia. Entonces, bueno, hay dinero suficiente, bueno, suficiente si eres razonable. Siempre te van a decir que sí, más o menos. Las debilidades, las que os comentaba antes, la poca formación del equipo. Que la biblioteca, al dividirse la universidad laboral en dos centros, pues lo hicieron en CIZA. Y entonces, la laboral, digo, la biblioteca quedó del lado del centro residencial docente. La laboral, no traje un plano porque es difícil de visualizar, pero es a ras. Y son pabellones unidos por unos pasillos. El último pabellón, medido por el plano, son 500 metros hasta la biblioteca. El recreo dura 20 minutos, tú subes, bajas y ya se te acabó. Y eso al aula, que tenemos otro edificio con marítimo pesquera, las aulas de talleres. Bueno... Sí, y no a todos, todos, todos somos, no hace falta gimnasia. Y claro, luego teníamos el poco apoyo del resto de los profesores que no participan en el equipo. Entonces nosotros, visto esto, pues hoja de ruta. Estaba clarísimo que el camino era larguísimo y que teníamos que ir poquito a poco, ¿no? Entonces decidimos que no íbamos a escoger los caminos más difíciles porque era una tontería, ¿no? Yo digo ahí que sin xerpas, ¿no? Sin profesores que te acompañen, no puedes escalar aquello por muy intrépido que tú seas, ¿no? Entonces yo decidimos entre todos, pues, optar por recorrer, o sea, por proponer actividades que pudiéramos hacer nosotros solos sin pedirle ayuda a nadie. Porque, ¿para qué vas a pedir si luego no te van a dar, te vas a empadar? Pues mejor ya nada, no nos pides, ¿no? Entonces, nosotros decidimos hacer una tarea previa de dar a conocer la biblioteca e ir ganando adeptos. Entonces yo digo que nuestro lema es como el de las medallas de la madre de los años 70, este lema de las madres dan mucho, piden poco. Pues nosotros lo mismo, la biblioteca, dar mucho, tratar de pedir lo menos posible. Entonces, bueno, nosotros lo que sí que teníamos claro era la biblioteca que teníamos que hacer para este alumnado, ¿no? Entonces, bueno, nosotros la biblioteca, evidentemente, es un centro de recursos para la información, para el aprendizaje, que tiene que estar atenta a las necesidades de los usuarios. Y yo digo que no solamente atenta, sino que tiene que ser la que despierte estos intereses. Los alumnos los tienen, pero no lo saben. Entonces tú tienes que tratar de despertar esos intereses, ¿no? Yo creo también que la biblioteca tiene que ser la dinamizadora de la actividad cultural en el centro, que en la biblioteca tienen que pasar cosas que no pasan en las aulas, que tiene que la biblioteca en un centro de este tipo debe de darle la oportunidad cultural a un alumno, porque a veces en los centros de FP parece que los alumnos van allí a sacarse carnés, ¿no? O al carnet de soldador, y no es eso. Yo creo que están en un centro educativo. El centro educativo les debe aportar algo más que un título, ¿no? Entonces yo creo que debe darles... Yo no sé si está bien porque nos llamamos universidad laboral, pero en parte yo creo que no es que vayan a la universidad, pero cuando uno va a la universidad, pues tiene otro tipo de experiencias. Pues yo creo que ellos también son merecedores de tener eso, ¿no? Creo que también la biblioteca es un mecanismo evidente de compensador de las desigualdades. Nosotros tratamos de hacer unas actividades que luego os explico que traten sobre eso, que el alumnado pueda acceder a un tipo de fondo bien editado, que no lo venda en el centro comercial, sino que tú sepas seleccionarle ese fondo que a lo mejor él ni sabía, o esa lectura, o ese espectáculo que el alumno ni siquiera pensaba que le podía gustar, ¿no? Luego creo que la biblioteca es el lugar ideal para formar ciudadanos, que sean críticos, que generar... trabajar los valores, y creo que puede ser la impulsora de la innovación en el centro, ¿no? Entonces nosotros los objetivos serían, lo primero, y que todavía estamos en ese, darle visibilidad a la biblioteca. Después, bueno, adaptar a los espacios, actualizar la colección. Nosotros hacía, cuando la tomamos, hacía ocho años que nadie compraba un libro. Centralizar los recursos que estaban dispersos por los departamentos, allí cada uno compra el libro, lo tiene y tal, nadie sabe lo que hay, no está fichado... Bueno, no, era antes, ¿eh? Consolidar el equipo de la biblioteca, realizar actividades de formación que nunca se habían hecho, diseñar actividades de denominación, actividades de extensión cultural, y, por último, sería que la biblioteca fuera percibida como servicio central, ¿no? Entonces, bueno, para adaptar el espacio, bueno, pues como todas partes, más o menos, ¿no? Pues tenemos una zona de lectura, allá al fondo, como os decía, tenemos un aula de trabajo colaborativo, que luego os explico un poco para qué la usamos, y que era donde estaba la sacristía, una zona de lectura informal, una zona TIC que está compuesta por ocho puestos de ordenador, pero que este año nos dimos cuenta que la zona TIC es toda la biblioteca, porque como consecuencia de la organización del centro, los alumnos cambian de aula en cada módulo. Entonces, los alumnos estaban hasta el gorro de que aquí hay Linux, allí hay no sé qué, aquí esto es OpenOffice, allí no me abre... Entonces, ellos ya llegó un momento, muchos, que ya los que tienen traen su portátil. Entonces, lo que necesitaban, que fue lo que hicimos, fue adaptar las mesas con conexión a red, porque es lo que ellos querían. Entonces, ahora ya decidimos, por ejemplo, viendo el alumnado, que no vamos a comprar más ordenadores, evidentemente, ya hay 800, ellos, todo es TIC. En el aula de trabajo colaborativo, pues ahí estaban todos, cada uno con su portátil, haciendo el trabajo entre todos, como fuera, pero esa es la realidad que tenemos. Nuestros alumnos son así. El aula de trabajo colaborativo, pues la usamos para que los alumnos trabajen en grupo. La usamos los profesores cuando hacemos una reunión de seguimiento de la evaluación, de las programaciones. La usan algunos profesores cuando se reúnen con las empresas para las prácticas de la FCT. La usamos desde la biblioteca para hacer alguna actividad, alguna de ellas es eso, unos English Coffee que organizamos en los recreos. Luego os explico un poco de eso. Después, el tipo de alumnado que tenemos, consideramos que un centro de interés que debería tener la biblioteca era el curruncho de emprego. Entonces, creamos una zona de interés donde tenemos los materiales que hablan sobre cómo hacer currículo en la empresa, y luego un corcho donde, en colaboración con orientación, pues se van colgando algunas ofertas de trabajo que llegan al centro, algunos cursos de formación, algunas becas. Después, a la hora de señalizar, que también estaba todo sin hacer, claro, pues intentamos hacerlo de una manera que fuera flexible, que se fuera adaptando a la colección en cada momento. Entonces, optamos por, en las estanterías, cartón pluma, eso es fácil, la pegamos con cinta adhesiva de doble cara, fácil de mover, y luego, en cada estantería, para los que tengáis estanterías metálicas, os puede valer de idea, yo la quité del Ágora, es papel imantado, se imprime facilísimo en la impresora, y entonces, bueno, a medida que va creciendo la colección, lo vas cambiando distante. Está bien. Bueno, lo único que hicimos en Metacleta, así más chulo, fue la CDU que utilizamos. Hicimos, viendo el alumnado que teníamos, hicimos un esfuerzo en comprar cine, que había muy poco o nada, seleccionamos, etiquetamos también por género, mostrador de novedades, que os decía, que es el altar, ahí tenemos, es impresionante, es un bloque de piedra, la foto no le hace justicia, es que eso es grandísimo, fijaros si conocéis las estanterías del IKEA, lo que mide eso, eh. Bueno, las revistas, que fueron ellos, hicimos nuestra encuesta, a ver cuáles les interesaban más, el revistero reciclado de la superpapelería que lo tiraba, bueno, el reciclaje que también sabemos hacer, tenemos el árbol del Decathlon que tiraba, tenemos toda la basura, la tenemos nosotros también. Vamos por todas partes pidiendo. El material de inglés, que lo utilizamos bastante, hicimos también un esfuerzo muy grande, que no había ni un ejemplar de banda diseñada, y pensamos que era un fondo que le podía interesar a nuestros alumnos, por el perfil que tenían, efectivamente. Bueno, para difundir las novedades, tenemos el tendal de las novedades, yo todo es muy sencillo, eh, ya veis, un cordón rojo, unas pinzas de la ropa, y queda bastante vistoso, y una escalera reciclada, que los de mantenimiento ya no querían usar, porque es de madera maciza y les pesa mucho para trabajar. Entonces, bueno, el rojo es nuestro color corporativo, entonces la pintamos de rojo, y vamos poniendo, bueno, pues en ese caso eran obras sobre la mujer, el día de la mujer trabajadora, bueno, los colás típicos de darle promoción a lo que vamos comprando. Lo difundimos, pues en tablones, hay una pantalla LED en el hall que también lo ponemos, algunas exposiciones las hacemos fuera de la biblioteca, hicimos un fotocall para una actividad que hicimos, la pusimos también en el hall, luego tenemos colgada de, en la página del centro, pues en la etiqueta de la biblioteca, pues está la posibilidad de que tú solicites el uso de la biblioteca en exclusivo para usar con tus alumnos, o cualquier cosa que quieras, y luego tenemos el calendario de donde la biblioteca está ocupada, con algún profesor trabajando en concreto, o alguna cosa que, alguna actividad que está prevista, o los Singies Coffee, o lo que sea. Bueno, pues como todos, no teníamos blog, pero ahora tenemos dos. Uno que es, bueno, son las plantillas de blogger clásicas, uno a modo de diario, y otro que le usamos, otra plantilla que nos es bastante útil para, para las recomendaciones lectoras. Entonces, bueno, estamos en las redes sociales, sobre todo más en Twitter que en Facebook, utilizamos también el Twitter para alguna actividad, por ejemplo, en este caso, les pedimos a los alumnos que hicieran un tuit contra el maltrato, con una etiqueta que les recomendamos, bueno, hacemos recomendaciones de lectura, hacemos formación de usuarios que nunca se había hecho, bueno, como llevamos, digamos, dos años funcionando, porque el primero fue como de montarlo todo, el año pasado lo hicimos con los primeros de bachillerato, y este año lo hicimos con los primeros de ciclo y los primeros de bachillerato. Nosotros, yo soy de FOL, y entonces en el equipo estamos cuatro de FOL, en el centro somos ocho profesores de FOL, FOL es un módulo común a todos los ciclos, es formación y orientación laboral. Es un módulo que se imparte en todos los ciclos en primero. Entonces, bueno, nosotros en el departamento nos llevamos bastante bien, entonces a través de esa asignatura somos capaces de llegar a todos, porque ya llegamos entre los ocho, llegamos a todos los primeros. Entonces, en una hora de FOL, pues hacen esta actividad de formación de usuarios. La formación de usuarios, pues ya veis, hay gente casada, con niños, pero que efectivamente no sabían buscar en la biblioteca, agradecieron la actividad, les gustó, y bueno, pues creo que no hacemos nada especial, que les ponemos una presentación de cómo están catalogadas las cosas, qué información lleva la etiqueta, y luego unas fichas para que encuentren el material que les solicitamos. Después, lo que os decía, que las actividades que hacemos, ya os digo que son muy insignificantes, muy modestas. Entonces, nosotros tratamos por igual a los alumnos que a los profesores. Hacemos una propuesta al usuario. El que quiera participar, participa, y el que no, pues no participa. Entonces, esto estábamos, como quien dicen, haciendo, y lo que hicimos fue, bueno, pues el día del libro, trae un libro de tu biblioteca particular, y a cambio, pues el día del libro, lo envolvemos, y el día del libro, pues te coges otro, un intercambio de libros. Bueno, en nuestro centro es un poco difícil saber quiénes son alumnos, quiénes son profesores, esos son alumnos, nosotros, bueno, ahí mezclado. Y bueno, pues para ser así, lo primero que hacíamos casi, pues creo que se intercambiaron 70 o 80 libros. Bueno, estábamos. Al año siguiente, bueno, el último, solo tengo 12, no tengo más que contar. Al año siguiente, les solicitamos a los alumnos que hicieran un selfie, leyendo un libro, y nos subieran a las redes del centro. Bueno, con premios, claro. Hicimos el fotocall, lo sacamos al pasillo. Ganó el zombie, claro, porque convenció a los padres para que se disfrazaran. En Navidad, en Navidad también otra cosa muy sencilla, simplemente decirle al alumnado que, que seleccionar al alumnado, a quien quisiera, un préstamo para la Navidad, para una lectura para su padre, para su madre, para su hermano, para su compañero, para su profe, una lectura o una película. Entonces, ellos tenían que seleccionar el libro que querían llevar en préstamo, nosotros lo registrábamos, lo envolvíamos, le poníamos una dedicatoria, y estuvieron allí, antes de las vacaciones, así los libros, todos los que se iban a repartir y tal. Hubo alumnos que los vinieron a recoger en la biblioteca el día antes de las vacaciones, otros nos dijeron que querían que los lleváramos a la biblioteca a su aula como si fuéramos Papá Noel, eran de segundo de bachillerato, pero nosotros hacemos lo que digan. Y luego en la biblioteca, por su parte, para ganar eso de darle visibilidad, ganar amigos, pues le hicimos un préstamo, le regalamos un préstamo a los profesores, a las conserjes, al personal que trabaja en la secretaría, y bueno, es una actividad muy sencilla, pero si os fijáis en las fotos, pues todo el mundo está sonriendo, mirando para un libro, yo creo que ya es positivo, aquel día pues fue muy gracioso en el instituto, toda la gente, a ti que te tocó, bueno, pues la biblioteca estaba en boca de la gente, que es en la fase en la que estamos y seguimos. Después, ya con las propuestas de difusión cultural, el primer libro que presentamos también, el primer año que funcionamos, fue un libro que nos llegó de casualidad, conocíamos a alguien que había participado en las infografías del libro, el libro se llama Mar de Paixón, es un libro un poco peculiar, es un libro que trata sobre el fútbol base en la Costa de Amorte. En realidad el libro, habla de fútbol, claro, pero más que de fútbol, habla sobre la parte social que tiene el fútbol, cómo el fútbol fue el revulsivo social, que tenían aquellos pueblos tan aislados, a los que no llegaba ningún otro fenómeno cultural que no fuera el fútbol. Entonces el libro es más bien de imagen, entonces es las plantillas, las novias que iban a los campos de los años 60, 70, 80, las novias animando a los jugadores, la gente caminando de un pueblo a otro para ir a la liguilla de no sé qué, entonces son así, entonces nosotros, como os decía, tenemos, coincidían varias cosas, mucho alumnado procedente de esa zona, tenemos los ciclos de fútbol, que aunque ellos ven la parte técnica, de táctica, bueno, podían darle también esa vertiente, que también tiene el fútbol a lo que ellos se querían dedicar. Particularmente nos gustó cuando uno de los autores es Héctor Pose, que es profesor de la Facultad de Ciencias de Educación, y él cuando justificaba por qué escribió el libro, por qué, mis compañeros me dicen, tú para qué escribes ese libro, si ese libro no te lo van a baremar para nada, tú para qué, no, porque yo quiero escribir un libro donde el protagonista sea una persona que nunca leyó un libro. Entonces él comentaba eso, como anécdota, que, no sé si es de Malpica, él me parece que sí, entonces le decía, bueno, él dice que cuando van a presentar el libro, que en las casas do pobo de Malpica, de Cormes, cola para ir a la presentación, y que a él satisface enormemente eso, entonces que él se encontró con un marinero allí, amigo suyo, y dice, ¿qué, Pepe, me gusta mucho el libro? Ay, no, no, cabe, cada día leo una folla, porque no quiero que se me acabe. Entonces decía que para él esa satisfacción de que esa persona que nunca había leído un libro, que estuviera disfrutándolo tanto, que le daba pena que se le acabara, que para él, entonces para nosotros era un poco también lo que queríamos. Gente que nunca pensó que un libro le podía interesar, si os lo veis ahí, que fue alucinante, se ponen a sacar sus 18 euros, que valía el libro, para que el autor se lo dedicara, y estaban ahí haciendo la cola, esperando, pues a mí ya simplemente despertarles ese interés que pueda, pues a mí ya me parece que puede bastante. Aunque la actividad, pues eso, es muy modesta. Al año siguiente ya fuimos a asegurar e invitamos a Suso Souto. Supongo que lo conocéis, Suso Souto estaba presentando su libro Contos de Mar de Irlanda y nos pareció totalmente adecuado para nuestros alumnos. Claro, cuando lo llamábamos a Suso, dice, ah, sí, a la laboral, a los tabales de marítimo, pues que era así, claro. Entonces, bueno, apareció, ya veis, con el acordeón, la caracola. Entonces, él tiene, Contos de Mar de Irlanda, es un recopilatorio de anécdotas que Surso fue recabando por los puertos, de gente que le contaba anécdotas que pasaban en el gran sol. Entonces empezaba, aquí, ¿quién es de Corme? Eu, ¿de a qué la conocerás a do Caladiño? Pues ese, cuando iban o barco, levaba o trombón, facían una orquesta, ¿quién es de la guarda? Eu, ah, pues esos, o barco no que iba, leo a volta, porque non tiñan pimentón, un barco de galego sin pimentón, no poden facer calderada, no poden facer pulpo, dieron a vuelta. Entonces, claro, el Surso en el libro viene a reivindicar que dice que Galicia non é o fin da terra, sino o centro do mar. Efectivamente, para cualquier galego, el mar forma parte del territorio, por muy terrícolo, como dice Surso que seamos, el mar forma parte de nosotros. Entonces, si veis la cara de, no sé si en la foto se aprecia, la cara que tienen los alumnos, alumnos de marítimo pesquera, que tradicionalmente se les considera ciclos duros de, alumnos a los que no esperas que vayan a reaccionar favorablemente ante una, experiencia cultural. Claro, salieron encantados, Surso hizo con ellos lo que quiso, claro, les mandó cantar, hacer que cogían el percebe. Bueno, nada. Entonces, a mi me satisface que la biblioteca sea capaz de hacer eso con ese alumnado. Este año, en febrero, vinieron Lucía Aldao y María Alado, no sé si las conocéis, bueno, son muy recomendables, si no las conocéis, pues mirad en Youtube, que tienen unos vídeos, hasta algo, no tienen demasiado, no son muy buenas en el marketing, yo creo que no se comercializan. ¿Saben alguna vez? Sí, salieron en el lugar, que ya dicen, que estaban acostumbradas a sitios alejantes, como Luara, laboral, y ellas hacen una poesía muy cercana, defienden el gallego de la tierra, bueno, y, pues, dicen que el gallego, la que mejor habla gallego, era Rocío Curado, entonces cantan como yo te amo, traducido al gallego, entonces dicen que ahí el nombre átono está perfectamente situado, que Feijó lo coloca mucho peor. Después, el otro bloque que os decía que a nosotros nos parece que la biblioteca debe trabajar, son los valores, entonces, entonces, también siempre que hacemos algo, tiene una segunda vuelta, la parte del marketing, de la visibilidad de la biblioteca, entonces el primer, cumplíamos 50 años de la laboral, entonces hicimos 50 días solidarios, entre ellos recoger alimentos, los alimentos, la biblioteca está en un extremo, pero me importa un pito, venían con los alimentos, o sea, recogimos los alimentos en la biblioteca, había gente en ese momento, hace dos años, profesores, claro, también, que no habían ido nunca, desde que se había reformado, pero como había los alimentos, pues fueron, ah, y los alumnos, muchos también, ah, pero, ah, 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 pero tenéis Sea City, ah, y yo lo puedo llevar, pero yo no tengo carnet, yo no te hace falta ningún carnet, ah, y cuántos puedo llevar, y hay películas, o sea, claro, entonces bueno, para nosotros, bueno, pues conseguimos reunir 400 kilos de alimentos, y algún usuario más, eh, claro, como os decía, el perfil de nuestro alumnado, es masculino, sobre todo, ¿no? varones, entonces, un tema que queremos trabajar, lo trabajamos también desde FOL, que es formación y orientación laboral, el día de la mujer trabajadora, entonces trajimos, a una profesora de la escuela de náutica, que es capitana de buque, de la vaina mercante, entonces ella vino a explicar, que bien se encontró, la primera vez que navegó, en un barco, todo rodeado de hombres, y ya la capitana, entonces, y luego, bueno, pues hablaba un poco de, el papel que tiene la mujer, en el mar, y en todos los otros trabajos, entonces bueno, llamamos a los de marítimo pesquera, y a, a otros muchos grupos de FOL, eh, bien también, eh, lo que os decía antes, el tuit a favor del matraco, del maltrato, ya veis que todo son, cosas muy peque- ¿Cómo? En contra. En contra, sí. Sí. Eh, pero cosas muy pequeñas. Después, el 5 de diciembre, que es el día del voluntariado, pues, bueno, los dos años que estuvimos, vino, vino, una vez vino, eh, Joaquina, que era la antigua coordinadora del Islas Mariñas, que, que fue cooperante varios años en Etiopía, y este año, pues más fácil, también, unos compañeros del centro, eh, montaron una asociación, Pangono-Pangono, eh, y están colaborando en Malawi, ellos lo que quieren es, eh, conseguir fondos para montar un motor, por energía solar, para bombeo de agua. Eh, y entonces, bueno, pues, vinieron a hablarnos de su experiencia, nos hablaron de los Global Worlds, que también era una cosa que traigo para ver si os gusta, para, yo creo que es una cosa que se puede trabajar bastante bien desde cualquier biblioteca, desde cualquier nivel educativo. Luego, lo que os comentaba, que hacemos en los, eh, en el aula de trabajo colaborativo, los English Coffee. Nosotros en el centro, eh, bueno, hay cuatro profesoras de inglés, no todas participan, pero sí tenemos varios profesores que tienen sección bilingüe, y luego hay muchos que les, bueno, hablan bien inglés, los profesores, y les apetece practicarlo. Entonces, nos propusimos, eh, en algunas franjas que, ante, en la franja justo inmediatamente anterior al recreo, y en los recreos, un par de días, reunirnos, profes, alumnos, el que quisiera, pues a practicar un poquito inglés. Y resultó fenomenal, bueno, ya veis, eh, profes con alumnos, solo profes, bueno, muy bien, este, este año lo volvimos a hacer, y tiene mucho éxito. Y también los profesores lo agradecen, es una manera de centralizar los recursos, hay mucha gente que habla inglés y no, no se agrupaba, la biblioteca facilita esos horarios, bueno. Eh, siguiendo con la centralización de recursos, pues, este año es la primera vez que se hizo el boletín de la laboral, ahí se recopiló un poco, todas las actividades que la laboral hace, que tampoco nadie recogía nunca, y el equipo directivo, pues claro, se lo encargó, al equipo que ve que trabaja, o que puede aglutinar, eh, todo ese, que puede ser como el eje transversal. Entonces, lo hicimos nosotros, aprovechamos, claro, para meter todo lo de la biblioteca también. Y, entonces, conclusiones, que yo dejo ahí, para luego que entre todos también, yo también, yo, es que no, me encantaría que me dijeras también a mí ideas, porque yo ya, a mí ya no tengo muchas más. Pero, mmm, como conclusiones del Elvia, yo creo, que, aunque todos somos singulares, siempre hay algún hueco, que la biblioteca puede llenar. Que todas las actividades que se hacen, pueden impactar en los usuarios, aunque nos parezcan insignificantes, y a veces nos parezca que no vale la pena, o que es, da vergüenza ponerlas en común. Yo, creo que, estas cosas que, que nosotros hicimos, que ya veis que, casi todas son de un día, o no, no, no implican así mucho trabajo, pues, eh, han cambiado bastante el centro, por lo menos la, las dinámicas de trabajo, la manera de estar de los profesores en el centro, eh, lo que digo, que incluso en ambientes no favorables, como era el nuestro, pues la actuación de la biblioteca acaba modificando las dinámicas de trabajo, la gente está más dispuesta a trabajar, está más participativa, mmm, bueno, yo la veo más colaboradora. y, y los centros, pues yo, yo, y el equipo, consideran que, consideramos que, que no somos un conjunto de aulas, sino que los centros tienen que ser otra cosa, y esa otra cosa la puede dar la biblioteca, bueno, y, y yo tenía así, una, esta foto, me la mandó, no, pero es que, lo importante es, cómo vino, cómo me llegó esta foto, esta foto me la mandó, en un correo electrónico, un compañero, que no forma parte del equipo, y, y, y de verdad que yo estaba leyendo el correo, y yo, o sea, me dice, es que saqué esta foto, llegué al centro por la tarde, y había ese erco iris, y me pareció totalmente simbólico de lo que pasa, este pabellón es el de la biblioteca, y dice, y es la foto representativa de lo que está pasando en el centro, yo llorando casi leyendo el correo, y me dice, porque, porque, bueno, pues la biblioteca está ahí llena de luz, y es que es el símbolo de lo que está pasando en nuestro centro, que la biblioteca está dando luz, y que pasen otras cosas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, claro, que queda mucho, entonces, yo así como, como propuestas, bueno, pues no sé qué os parece, esto, me lo portó, los compañeros estos de pangono pangono, que quiere decir poco a poco, que también se puede aplicar, se podía llamar la biblioteca también pangono pangono, el poco a poco, entonces son, bueno, tiene aquí, yo creo, el enlace, yo con estas cosas no me manejo nada, entonces, bueno, en la página, luego vais, yo creo que, entonces tienen los distintos, estos, las distintas, objetivos, para, la, uy, y esto cómo se lleva, no sé, cómo funciona aquí esto, no sé yo, siempre no se come, entonces, bueno, se puede pinchar en cada uno, ¿no?, entonces es la, la aplicación de la pobreza, yo creo que, a lo mejor, todos, podemos, encajar por ahí, alguna cosilla, el consumo responsable, yo creo que, tiene tantos, entonces yo, bueno, nosotros estamos trabajando sobre, trabajando, lo tenemos ahí en la recámara, bueno, para cada año, trabajar una cosa, o, bueno, es una idea, y que, está, entonces, bueno, luego, siguiendo un poquito, lo que me pidió Paz, pues, yo lanzo así, algunas preguntas, ¿no?, y una, si, si realmente, eh, son, o sea, esta sesión, tiene sentido, lo que, yo, dice, vosotros, os veis, reflejados, o no, o, no se parecen nada, o, qué, qué, bueno, no sé, si, 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 no, no sé, los demás, que no sois de, no se, así, si, 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 Participativo, pero a mí me encantó lo que le dices así, porque la verdad es que en un ambiente tan adverso, vale, porque, bueno, es que esencialmente, pues, me parece complicado hacer, o hacer, si lo piensas cada una de las cosas, decirle a los niños, hacer un selfie, tanto hubo el día haciéndose selfies, o sea, no es tanto, tampoco tuvimos cien selfies, yo pongo los que, unos cuantos, tampoco, no es que la respuesta de cada cosa que haces. Yo creo que no hay tanto número, vale, como que hay detrás de un número, vale, a mí me parece o mellor, tan significativo, que teña de hacer selfies, o mejor que otro centro que teña secundaria edad xarelato, o que debería tener, ¿eh?, mucho más fácil, pues, por lo mejor que teña contentes. O sea, es que me parece, creo que no lo podemos medir en cuestión de cantidad, sino de, bueno, a mí me parece un éxito, hacer las actividades que hacen, que no digo que se ha un camino de fácil, que no haxa frustración, que en un momento determinado no te vénas a la vez, porque ni siquiera es una boa respuesta por parte de los compañeros, que era un año, claro. Pero yo decía, si vosotros pensáis que esta terapia así de grupo, ¿qué hacemos? ¿vale, para algo? Sí, creo que sí. A mí me parece que sí, pero para que no se llevas a otros centros, que era un poco... Claro, es lo que preguntaba yo, los que son de Centro de Educación Especial, o eso, que... no, 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 si te vale esto, algo... A ver, sí, sí, porque, bueno, somos diferentes. Entonces, con ese distinto, bueno, encontraste con particularidades que no tenían a ver, con ese distinto de primaria o binario, con ese distinto, que no... A ver, no, por ejemplo, a nuestra forma de funcionar, que a otro mundo, bueno, en un tema que no se va a trabajar... ¿Y cuántos sois en el tema? No, profes. Profes, sobre a retreates, en la vida, en el tema, en el tema, en la vida, en el tema. A la casa también, en el tema, en el tema... Claro. Claro. También lo sé que la vida. Y, claro, todas las actividades que hacemos nosotros son actividades para que los alumnos puedan percibir por algún otro sentido, que los que tengan más trabajados, pues al final, al final, sobre todo, nosotros trabajamos, por ejemplo, el proyecto también, bueno, que es un... ¿cómo se hace que querida, verdad? Formación básica. Ah, sí, sí. Entonces, un buen tipo de flores, bueno, de la calidad... Pero, claro, son cosas, procurarse... A ver, o es por tu maio, o por tu solado, para que... Es decir, hay que explicar... ¿Cuál es el gran punto? Tú eres también de Educación Especial, ¿no? Igual. Son... Son... ¿En qué día? 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 Sí, ya. Sí, sí. ¿Y en qué día? Yo me baso, claro, es que el equipo de la biblioteca, yo creo que también cada uno, el equipo de la biblioteca que, no sé cómo explicarte, no es que la gente que está en el equipo esté pensando actividades, no las piensa, las pienso yo. Lo que pasa es que luego ellas me ayudan, por ejemplo, ya con la difusión, entonces claro, como tenemos una en la parte de marítimo, dos en la parte de frío, el de fútbol, entonces llegamos un poco, luego FOL, yo me baso un FOL, para mí es FOL, claro, yo soy de FOL, entonces ya estamos en el equipo, ya estoy convenciendo a cuatro de los ocho, los otros no están pero son amigos. Entonces, como siempre, que luego, claro, hay cosas que ahí nos salen, el día de lo de, por ejemplo, el primer día que hicimos un ponente, que fue el día del libro de Mar de Paixón, yo lo tenía organizado, claro, yo en la biblioteca, pues, contamos, caben ochenta o así, entonces yo dije, pues que baje tal cual y cual. Llegaron los ponentes, estaban sentados y los alumnos no estaban, porque los profesores no los bajaron, pero que, entonces claro, yo tengo un grupo de WhatsApp con mis amigos, ¿con quién estás? Baja, con quién estés, corre. Y entonces, claro, y otra amiga fue corriendo los quinientos metros del pasillo y fue con el tal, baja, baja, entonces claro, y luego, claro, luego desbordamos, porque claro, llamamos a tantos amigos que vinieron, a todos los profes que son de Acosta de Morte, entonces ya sabíamos que esos iban a bajar, fijo. Entonces, pero fue todo el cinco, lo montamos en cinco minutos, entonces quiero decir, es siempre lo mismo, con los amigos, yo. Al final, lo que pasa es que desde ese día que fue el primer día a hoy, tengo que decir que el cambio radical, si tú dices que va a haber una cosa, la gente ahora sí va a la biblioteca, a los alumnos. Aquel día, no, hay cosas, bueno, yo no puse ahí algunas cosas que hicimos, porque eran más, por ejemplo, la primera actividad que hicimos de todo, la primera que lanzamos desde que nosotros nacimos en septiembre del 2013, y lo primero que hicimos fue la conmemoración del centenario de la Primera Guerra Mundial, 2014. Nos parecía, pues que era una actividad que se podía trabajar desde muchos sitios, claro, los profesores se quedaron como asombrados, o sea, quedaron asombrados, con el pie cambiado, nunca en la vida, en 40 o 50 años, nunca nadie les había propuesto nada. Entonces, aún para eso, pues aún tuvimos una respuesta, bueno, bastante razonable, pues el profesor de Biología trabajó como la medicina evolucionó en el A, gracias a las lesiones y las mutilaciones, el de química, las armas químicas, bueno, trabají muy puntuales, las de lengua, en inglés y latín, lenguaje bélico, bueno, pero, gente que vio, pero claro, ¿y qué? O sea, no sabían ni por dónde coger eso. Entonces, claro, funciona un poco, pues eso, a mí FOL me vale de mucho, porque FOL significa, no sé si a vosotros en vuestro centro, pues las personas de FOL colaboran o pueden ser, pues somos un poco más transversales, yo creo que estamos más dispuestos a este tipo de actividad, sobre todo a lo de la educación en valores, encaja bastante bien. Bien, entonces a través de FOL ya llegas a todos los primeros de ciclos, yo es la estrategia así en ciclos, buscarse así un departamento que pueda llegar. Igual que nosotros. Gracias. 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 Bueno, siento lo de tal, porque la de hoy y la de ayer viste que es lo mismo, claro, porque no tengo más que decir, es que yo no tengo más trayectoria. Sí, me parece muy interesante lo que vas a decir, es que siempre tenga que hablar de un móvil, de un esencial a su 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 móvil, porque no tengo más trayectoria para eso. Yo creo que algunas de estas actividades creo que son bastante copiables, ¿no? ¿No os parece? No está bien, sí, 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 sí. Lo de los ingles coci es copiable, lo de los valores, los alimentos, bueno, no sé, yo veo bastante copiable todo. Sí, sí, sí. Porque es muy fácil, o sea, todas son muy fáciles, no es, hicimos un proyecto, que no sé qué. Sí, bueno, es que los defaults no debemos ser majos. Sí, bueno. Bueno, claro que mucho. Bueno, gracias. Aunque sí, a mí me encantaba empezar a buscar alguna actividad o alquiler que venía, pues acerca de la biblioteca. Ahora hay más que comenzar a la biblioteca. Porque también es una biblioteca, que es una parte de los estudiantes de la biblioteca, la mayoría ni se habían desistido. Pero me gustaría buscar como algún autor como película, para la biblioteca. Bueno, pues para la biblioteca, si quieres... Bueno, lo buscamos juntas, porque a mí también me viene bien. Sí, pero a lo mejor algo habrá. ¿Alguien sabe? Traemos ahí... De agraria. Claro, pero bueno, no sé si... Yo, desde luego, y luego... ¿Puedes leer libros sobre la fila? No sé qué voy a decir. Ah, que los profes... Bueno, a ver, hay profes en los claustros que puedes hacer lo que sea, que no van a ir, van a poner cara de culo... Bueno, eso ya está claro. Entonces, yo con eso ya no me quemo. O sea, yo estuve en el equipo directivo. O sea, es que... No, porque si... Yo miro para los que trabajan, los que me impiden, pues no, intento no verlo. Porque si no, no avanzas. Y te pones de mal humor. Entonces, claro, bueno, en el centro, en el nuestro, hay muy buena... O sea, es verdad, los de bachillerato van por un lado, y los de ciclos vamos por otro. Entonces, bueno, mis amigos, mi grupo, mi... y tal, son de ciclos. Y entonces hay un grupo de personas que, claro, si tú les llevas a Lucía Alda, lo pasan... Entonces se apuntan y dicen, ¡jo, qué guay! Ahora en la biblioteca pasan cosas. O sea, ¿qué vas a organizar? ¡Ay, qué organizaste! Claro, lo pasaron. Fueron a lo de sus los autos, lo pasaron de tal. Claro, entonces ellos ven, van a lo de... Gente que nunca iba a la biblioteca, pues ahora ven que gracias a la biblioteca, pues vienen allí unos espectáculos, o ves... O hay un autor, o... O que va... Bueno, que tengo ahí medio contactado a Manuel Kral. Bueno, pues vienen... Pasan cosas que antes no pasaban. ¿Por qué tú lo organizas así? ¿Por qué no va a los de fútbol? Pero ve, ¿cómo? ¿A los de fútbol? Organiza una hora donde haya... ¿Cuántos te caben en la biblioteca? ¿Lo haces en la biblioteca o lo haces fuera? Pues que coincidan dos profes de fútbol simultáneamente y tú te traes. Yo el día de Luz y Aldao había dos ciclos y los primeros de bachillerato. Estaban mezclados. Bueno, entonces eso. Bueno, una era esa. Si os parece que los usuarios son similares o que podemos seguir, o que podemos hacer algo... No sé. Bueno, pues si lo de electricidad... Luego hablamos. ¿Tú también tienes, no? ¿Tú también tienes, no? ¿Tú también tienes, no? ¿Tú también tienes, no? ¿Tú también tienes? ¿Tú también tienes? ¿Tú también tienes? No hay nadie que haga... Los del Big Bang que están en el otro lado, ¿no? Los... El ponente que estaba en la sala grande, ¿no? Que hace discursos científicos. Bueno, pues a lo mejor. Y después hace un monólogo pequeño. Claro. Claro. No, pero es decir, yo también procedo en un centro como este. Tiene un gran escenario, va a ser el arte, está en el centro informativo. Y bueno, una de las cosas que los servimos para atraer a centro del centro fue ir a biblioteca. Y hay para los usuarios. Hay para los usuarios. Sí, las pelis que yo pensaba... Yo cuando llegué a la biblioteca pensé que eso no se movía, porque pensé que ellos lo descargaban. Pero no, las llevan en un original. Sí, sí. No, yo solo para mí... Nosotros es que antes venían a tener wifi a la biblioteca. Es que cada vez es más bueno, más difícil. No sé, por ejemplo, nosotros antes, hasta hace un mes, solamente había wifi en la biblioteca y tal. Acaban de abrir la wifi para todo el centro. Con lo cual, antes también teníamos una cosa, claro, que queda fea. Más gente a veces fuera que dentro. Porque en la puerta ya había wifi y ya se quedaban allí. Y quedaba lamentable. Entonces, bueno, ya no... Adentro. O para adentro, otro lado. Ahora ya no tienen disculpas porque ahora ya por todas partes. Quiero decir que antes tú también tenías ese recurso de que vinieran por la wifi y a lo mejor pues ya miraban el tendal o miraban tal. Y ahora pues ahora tampoco. Porque, claro, los centros tan dotados al final son... Esa es como una paradoja. Al final es al revés. Porque tanta dotación perjudica a la biblioteca porque no tienes ese gancho. Está biblioteca. Sí, bueno, y la nuestra mucho más porque está encima... Claro, entonces... Bueno... en una... Es un espacio que... En un nombre, no ha perucido. Ese número no tiene tanto atroco. No, ha parado. O hombre, es teachanda... de que a la... A a los alumnos... ¿Que a los alumnos... Creo que algún yo le he creado entre dos. Pero significan que también uno tiene bastante gente de fondo. es donde el tronco tenía otro compañero de especialidades, creo. El tronco de este tronco básicamente es un espacio temporal. ¿Dónde va a ser el tronco? ¿Están descalos? Claro. No, porque, aparte, los troncos están descalos, están descalos, y no se ha dado a ningún modo a aprender, por lo tanto, nosotros, bueno, éramos antes diez, como nos está aquí, que es una amistad de, bueno, más amistad del antiguo, pero teníamos también este, 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 es claro, el documento que nos llevaba fácil, a gente que participaba, es decir, este, 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 esta, que todas las actividades estaban enfocadas y realizadas para este. Porque además había, había, eh, había facilidades, por ejemplo, las otras instituciones, que había, eh, había un instituto de aprovechar cosas, y luego, también, eh, en las instituciones educativas, etc. Se acababan de aprovechar esto, porque no hay gente, no hay material, eh, que no estaban listos, eh, por los compañeros, eh, para hacer, eh, actividades que se pongo, por ejemplo, urbano, porque, eh, no solo estaba en la biblioteca, sino que estaba en la biblioteca, y luego la filosofía 73% de la force socialista, y luego el curso primero, pero el principio iría bastante, eh, como, yo, que hablo ahí, o sea, fundamentalmente lo mismo. Si bueno, yo, lo mismo, en, entonces, por ejemplo, que, el centro del Cela within, pues nuevamente, eh, Entonces, claro, actualmente se empieza a producir actividades que no rompan excesivamente el mismo cambio. Entonces, con las formas, pero hay muchas, como comentaba, son muy varias, ¿no? Pero tengo que preguntar un detalle que nos pasó para ahí tres años, igual, ¿no? Que para tener un poco más que lo podemos, ¿no? Que nos apuntamos a este, que hay un momento que estuvo de ciencia en la vida. Había una tinta conferencia que estaba con la familia, que se llamaba, y que estaba... Dijaros, ¿no? Dijaros, ¿no? El éxito que tuvimos, somos, todos, 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 estos son aquí, ¿no? Entonces, dijemos, bueno, a comenzar una foto que era andy, y las actividades que convén en algún caso en algún curso concreto, ¿no? que esté relacionado a la mental, o que participaran, por ejemplo, si hay algo diadolido, o tal, que participan algunos, bueno, y para ello. Pero, en general, tienen aquí para todos ustedes, porque lo que vamos a hacer, va a tener una invitación. Entonces, a que los compañeros se quieran asistir por sus alumnos, pues, vaya a estar. Bueno, pues, ese día, la videoconferencia, bueno, tenemos un sistema que va a pasar un de datos, y, tal, preparamos todos, con los datos de electrónica, y, tal, ¿no? Nuestro acuerdo no es sobre el centro de muertos, o el centro de la gente actual. Bueno, pues, hubo un rebuto. De tal forma que tienen que ir con sus compañeros a habilitar, van a estar, porque había que tener un mejor hospital, y tal, para que hubo una carrera para conseguir. Bueno, consentimos. Estábamos todos, ¡buah! Qué excitado que estamos haciendo. Como estamos en calidad, pues, es una de las formas, en realidad, de que se utilizan bien. Entonces, una de las partes del ejercicio era en relación con las actividades. Esas fueron a peor, valoradas y valoradas. Esas fueron los alumnos. Y argumentando que no tenía relación con... O, vamos a tener que estar hablando, que estábamos ahí en... 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 Entonces, claro. Nosotros, actualmente, estamos aquí. A lo que va a hacer. No. 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 Lo que va a hacer. No. No. No... No. 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 quizás en plan, ¿qué hubieras que ir a atender además? A ver, quizás lo sabes. Bueno, yo defendía eso, a veces, no, que ellos piensan, a ver, vamos a ver, yo estoy segura que ya hay unos otros autos, y les digo, nosotros siempre les mentimos, claro, nunca les decimos a dónde van a los alumnos, siempre yo quedo con los del equipo y dicen mañana y tal cosa, tal hora, no les avises, pues ya se largan, o sea, ya sé, entonces ellos no, ellos se hubieran ido, fijo, claro, al acabar, si les preguntas, claro, les encantó, pero claro, si yo les hubiera dado la posibilidad de elegir, que ya no les doy, pues no lo hubieran elegido, no hubieran elegido ir, entonces a veces tienes también la otra vertiente, que ellos no hubieran ido, y van y descubren que sí que les gusta, entonces bueno, va una por otra, es que aún estoy en la fase de optimismo, no de optimismo, pero es que tengo que verlo así, porque si no, me pego un tiro. Por eso, es que, bueno, tengo un vídeo que no vamos a poner, pero claro, es que yo me lo pongo a veces para tanto, o sea, qué bien lo pasaron, qué gustos, estás allí viendo cómo, qué bien lo pasan, y dices tú, qué bien hacer esto, vale la pena, bueno, lo de siempre, luego otras veces no. Eso es otra cosa que tenía, hay otra preguntita que tenía para comentar con eso, que no le diréis la siguiente que tengo. Esa, esa, mira. No, digo que es un poco a raíz de lo que comentaba la compañera, que claro, nosotros cuando planteamos una actividad es muy difícil que organicemos una actividad que le sirva a muchos o que tenga sentido para muchos, entonces, ¿cómo decides? Por ejemplo, bueno, una cosa que tengo yo siempre ahora en el stand-by, es el club de lectura. Claro, mis compañeros del equipo me dicen, pero no, porque se van a apuntar cinco, tú vas a dedicar unos esfuerzos inmersos para cinco de mil. Dicen, no, eso no lo hacemos, nosotras cosas, dedica ese tiempo que vas a dedicar a estar con ella, no hagas eso, nosotras cosas, de momento, es verdad, tenemos una trayectoria tan corta, yo creo que también, creo que es mejor consolidar otras, no, es que no lo sé, pero claro, a mí me encantaría, entonces, claro, y digo, y digo yo, vale la pena hacer un club de lectura para cinco. Claro, luego escuchas a compañeras que están en centros de infantil o de primaria y te dicen, es que en mi cole somos 18, o bueno, no sé, y entonces, y pues entonces, claro, cinco, pues es, ella también hace cosas para cinco, entonces, claro, no sé qué opináis de eso, no, y eso, lo que era queageamos, a la 옆a y la deuda, tenemos una estrategia de Environmentalietric, que tras unaeremontía, y principalmente los públicos de la PRU, además de lo que es más importante, que lo agrega, nos Parceco, y aquí, tenemos una bestem敬 China, y así, que vivimos por lo mismo que se ha realizado en un centro que es una gran edad, que no había luz. En el primer edad era alrededor del medio de la obra. En el primer edad era una actividad de vivos, donde se creó el consejo con... Es que está en el mismo, todo bien, porque tenemos hijos, también hay hijos. Sí, es realmente bien, vamos a tener un hijo acá. Y sí creemos que pasamos, el año pasado, no había precisamente una actividad, y el año pasado, no había ninguna actividad. Pues a ver, la actividad, como nosotros lo diríamos. A ver vos, no. Pues, yo creo que os propongo, porque aquí me interesa, el día de un día de mayo, el día de mayo, vamos a hablar de la gente de las instituciones de la ciudad, que, a toda la gente de las instituciones, que ahora, de los bloques, que se tienen diferente de la actualidad, de la igualdad, de la actualidad, la pregunta es, esta semana, la pregunta es, esta semana, con las personas que se encuentran los felices, que hay personas que van a tener educación, qué propias hace en la hora de terminar, personas de la igualdad, de la educación, en cuanto al ambiente, el tema climático, que había trabajado, en el momento que abre un estudio a nivel internacional que se recalza a la música de todos los campos. a los de y como quiere decir tú cada año son otros y es complicado no sé, digo yo el perfil de los niños que tienen que ir claro yo de la película también animada de la película también de la película de la película de la película de la película claro que en un centro con la ex y bueno, ellos hacían actividades de pastores, de cementas pero si hay en sabor, en el centro se va a ir, se da todo el ciclo se da todo el ciclo entonces es un ciclo entonces un artículo tiene mucho nexo y esto se da hace clínica, hace clínica es hacer mucho trabajo para que la gente para muy poca gente a través de la gente que tenga un ciclo porque si te está en la carita hace mucho, hay mucho, hay mucho, hay mucho hay mucho, hay mucho, hay un montón un derecho muy bien, bien entonces de los libros para que le haga una y algunos consigue leer algo pero lleva no, todo lo que le siento es el que quiere pensar pero que no se lo oye que está haciendo eso y no se lo oye y realmente es eso es forjado claro yo me retraigo a veces de algunas cosas porque eso el club de lectura es una de ellas porque digo para qué lo voy a lanzar claro porque ya sé que la respuesta si me van a apuntar los profes eso es seguro pero ya lo... pero también claro sí claro es que se van a apuntar fijo y las concertes pero es que no sé no, perdón a ver sobre lo que tú eres tú de qué eres eso nos ha hablado todo está otro club de lectura cuando también me ha hablado porque decía que me acompañaba tanto el club de lectura como todas las actividades que se van a acabar en la biblioteca como además el club de lectura que no acabo ya que los moradores que no acaban de mostrar eso es lo que ves con el paso de los profes el club de lectura o el club de lectura o el club de lectura que no se van a hablar de los clubes de 2009 claro bueno el equipo de lectura que ya hemos empezado un año bastante bien hasta que yo te voy a dejar todas las vacas que no se han actualmente sumido porque no lo tengo las horas que yo no soy dentro de lo que actualmente puedo hacer un regalo de recreo pues esto es un par de nada más entonces si hay algo que puede poner en parte porque si me ocurre a mí porque ya no puedo dar algo a mi vez si no va a ver si puedo hablar con mi mismo porque voy a copiar a mi mis coche ¿en qué? voy a copiar a mi mis coche a ver si te hace con este también porque la semana que viene tengo el CCC yo lo voy a perder que si después de eso si yo por ejemplo un álbum un álbum que está de recorra que no es un álbum de horas que se le da me siento el equipo el director docente lo que el mayor tiene muchas cosas que atender el mayor no fue muy encima de la biblioteca porque se hable más con la niña porque el director lo hace más o menos entonces puede estar no, no, no Para hacerlo yo, no. Claro, no, no, pero es el tipo que es que alguien lo asume, si lo lo asume. Pero si lo asume es a costa de dejar de hacer otra cosa. Claro, pero si es decir... Porque yo tampoco tengo legitimidad para decirle a la gente, haces... Pero que es decir, ¿eh? Mira, que es el valor. No, pero no le... Si hay un alumno que usted puede olvidar, pone el confesión y pone una resulta gratificante que es la comenta, usted, bueno. Si no, si usted es a mí no ha olvidado, porque es como que si podes acabar... Puedes tener un alumno de desplazamiento... Sí, yo también lo creo. Por eso voy retrayendo. Si hay bastantes posibles fotos en esta situación, como para que haya una más. Si usted es inteligente, debes estar convencida de que o que o lees, que o hay dudas, que o hay dudas, y si son cinco, pues no. Pero usted lo quiere decir ya... No, pero a la vez que lo digo, algún profe me dice, ah, pues yo me apuntaría a ese, digo yo, pero es que ya estoy diciendo un montón de cosas que más... La biblioteca al final, no, la hago para los profes, para los profes también, pero se supone que es para los alumnos. Entonces, bueno, a ver, ahora en los inglés... Este año pasó una cosa en los English Coffee, que el primer día había overbooking, porque se apuntaron tantos profesores, tantos alumnos, y hasta que espantamos a los alumnos, porque ahora los que vienen permanentemente son los profes, entonces a lo mejor vienen dos, tres alumnos y se ven con siete profes, se largan. A la vez siguiente no, y ya dijimos, y ya dijimos, tuvimos tanto éxito entre los profes, que ahora ya los espantaron, o sea, claro, demasiado, o sea, es que ya no sabes cómo... Sí, bueno, yo tenía experiencia, todo en las escuelas de diciembre, francés, igual, tenía un grupo de lectura francés, pero después, más de las ambas, también es, bueno, o digo, es proponio, leer dos libros, escolarme, desde el primer minuto de los libros. Pues bueno, un grupo de lectura, con ser un día, claro, fuera del horario de clase, para que puedan participar todos los alumnos. Tenho que leer, con tres libros, para tocar un, que no es muy difícil, que se ha hecho interesante, que no se ha hecho muy longo, en fin, que tenga unas características para hacer los libros. Y después, pues nos dejamos para la biblioteca, los cinco de centrales, porque no íbamos a comprar 20, porque, porque si no, después nos quedamos 15 de centrales, a la vieja, o con la chique. Bueno, de total, os de centrales, en cambio, todo el material de los libros de lectura, los libros desaparecen en la biblioteca. Pero después, yo le he hecho un libro de lectura, tenía tres, un caso, es decir, has enterado el libro, pero no ven, no se compromete aún. Y yo os he pedido, mira, si no más dios, no es corto el libro, después. Y las sesiones, cada cuanto las marcas. Pues, este ano, nos ponemos un mes o mes, un mes también, pero bueno, a los que ven, farei una cada dos meses, porque bueno, no me producido, no me producido, como todo eso sería más o pago, para ofertar algo, también, no me lo han dado, por infinitivismo, siempre que se te tengo, que después, que no me lo nega, las estadísticas, los libros más elevados, no se puede, son los libros de lectura, no se puede, no se puede lectura, no se puede lectura, no ven, pero siempre le va a los libros. Entonces, bueno, en cambio, en la levo, claro, en la levo, como traen siempre los autores, que no tienen que hacer la charla, los libros y tal, siempre tienen un resultado total, siempre tienen un 20 o un 30 o más, con sus alumnos, una obra y todo, y claro, es un resultado total, un poco es diferente, entre los libros. Y otra actividad, claro, aparte, con sus alumnos, porque claro, se va a ser con un estudio de lectura, que se va a tener avanzado, pues hoy les digo, bueno, cuando tienes para tal día, que todo el mundo lea un libro de nivel, pues, básico, supongo, ¿verdad?, o intermedio, o a los del nivel, cada uno le dice lo que quiera, y tal día, la echamos a, en hora de clase, tal, como se me hace, en hora de clase, la echamos a la bicicleta, y levo café, y un cerro, y un leite, y cada uno, para dos un libro, presenta un libro, para dos autores, y todo eso, una lingua grande, también, claro, y eso, en el caso, pues, es más público, porque, en general, vais a toda clase, en general, todos los alumnos, que tienen un libro, siempre hay algún que se olvidó, que no lee, o algo, pues, ahora, que es que escoita a los compañeros, después, les pido, por ejemplo, al final, cuando cada uno es con, por los sueños, y son mal, pues, estoy en los grupos, para que de 5 en 5, por ese medio, y al final, les digo, bueno, cada uno es con un salto, es interesante, o menos, y el resultado de esa actividad, es que tengo, más gente, y después, que la gente, comience a la biblioteca, sabe dónde está, entra a la biblioteca, y, y, moitos, a mí, van a ser después, a poner otros libros, o a poner los libros, que leen los compañeros, a ponerle algo, a ver después, y tal, y, os introduzo, a un punto de la biblioteca, porque, ya, se da que, si no, nunca entra, una biblioteca, porque tenía miedo, o no sé, y, y, era una manera, que, el otro fe, todos los años, con todos los grupos, les obligo, bueno, a esta actividad, y, y, que, el mes de funcionar, a ver, que, después, quedan contentos, y, quedan satisfeitos, de haber leído, a ver, la persona, les ha, el, digo, dos sesiones, pero, a meta, es, como es, vaya desmais, que, duas veces, o ano, claro, un poco, perder clase, claro, por dos sesiones, pero, y, sí, que, más, alumnado, después, salió, bastante, a manera, un poco, enganchar, usuarios, y, sí, que, algún, profe, pues, con esa idea, que, dite, y, algún, profe, para, otros, pero, también, ah, pues, boa idea, copia, una idea, pero, claro, todos, no, claro, es que yo, o me queda la pregunta del millón, claro, entonces, claro, lo de al fin, que ahora lo aprendís, lo que es, pero, claro, eso, yo, yo, hacer actividades al fin en la biblioteca, nosotros, yo, es que no sé, no se me ocurre, no se hacerlo con los de ciclos, es que no, no se me ocurre nada, como, a un profesor de taller, que le di, es que no sé, yo, es que no sé, entonces, claro, mis, 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 el profesor de mi centro, son usuarios pasivos, o sea, van a coger el libro, tienen, cogen muchos, algunos son más lectores, otros tal, solicitan, cuando yo pido sugerencias, hacen sugerencias, van siempre que viene un cantante, siempre que tenemos un espectáculo, van, colaboran contigo, si bajan una salud, pero no hacen nada más, o sea, y yo, no sé cómo hacer eso, no sé si tenéis alguna idea, bueno, o sea, claro, que te copien algo que haces tú, pero, no, a veces es imposible, todos, no, no, yo digo uno, dos, incluso, que empezamos, empezamos, pues había dos o tres colaboradores, después de un año, si las cosas no funcionan, la gente va a irse apuntando, siempre hay gente que la propia nueva idea, y tenemos también ahora, o algo más nuevo notariado, o ese, oi día, con el conocimiento, o el conocimiento, o el conocimiento publicado, salimos con el decreta, y poco a poco vamos enganchando a más, a más, los años, claro, a mí también, sí, 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 o, ¿cuánto trabajáis en la biblioteca? Qué bonita la tenéis. Sí, ¿Qué bonita la tenéis? Sí, 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 A mí también. Pero los alumnos no opinan igual. Los alumnos no opinan igual. Entonces yo ya al final, ya también opté por decirle a los alumnos, mira, dime tú la sugerencia y luego yo ya la consultaré por ahí donde puedas y el libro tiene, es el que... Sí. Sí, nosotros tenemos un buzón. Sí, a mí también tengo sugerencias. Tenemos un buzón y luego, bueno, los que vienen más te lo dicen ya. Yo quería tal o... Pero de técnicos a mí también me pasa, los profesores no colaboran, y luego ellos consideran lo de que yo ya tengo todo el Moodle, total... Bueno, yo digo tonterías, no sé, el reglamento técnico, no sé qué, va a cambiar, eso cambia, el PDF ya está. Bueno, claro, hay algunas cosas que sí, porque es verdad que el PDF, pues el buscas más fácil, ¿no? Yo comprendo que digitalmente hay algunas cosas... Sí, 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 la búsqueda. Pero... Claro, claro. Pero en este aspecto, a ver, en nombre de días de silencio, hay muchas veces que espargas temas, porque no hay cosas que se dan más en el mismo modo, ¿no? O sea, espargas un cuaderno, 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 un cuaderno. Gracias. Gracias. Yo veo que los alumnos vienen a echar un ojo a las estanterías de lo que hay de lo suyo. Y luego, claro, hacen una visita, claro, y dicen, no hay nada, o sea, o no hay, claro. Y me... Sí, claro, es eso, sí. A mí igual. Claro, es eso. Claro, pero si el profesor técnico no te los aporta, tú, ¿dónde los seleccionas? Sí, pero tú no puedes seleccionarlos, no te... Sí, yo también la tengo empezada, pero la abandoné. ¿Por qué no? Además que vine a una vez en lo de Javier Guayar, ¿no? Que decía lo del curador de contenidos, digo yo, es que hasta el final pedí algunos recursos y la gente empezó a mandarme web. Y yo, uff, esto no va a ningún sitio, no lo va a consultar nadie, quedó allí en otra de las ideas ahí paradas. De calidad. Hasta que... Hasta que era así, no, no puedo tener nada, hasta que era... Si no lo sabes tú, yo... Eh, lo ponía. Sí, bueno. No sé si quiere demostrar algo más. Ojalá ha tardado en debate. Ha tardado en debate. No, es una cuestión que no tiene mucho que ver, es que nosotros tenemos la Biblioteca Vieja, tiene 22.000 fondos allí todavía bajo los plásticos y yo voy quitando. Y al antiguo bibliotecario me había dicho, en estos muebles hay una colección de vinilos, bueno, yo no tuve ocasión de abrir esos vinilos hasta hace un mes o así, bueno, es una cosa impresionante, serán como 200 o así. En mi conservatorio hay una colección de vinilos de 1.000 distantes, no vale para nada porque no se puede ni prestar ni escuchar. ¿Por qué? Porque es una donación de una señora que dice que no sea que estuviese en la Biblioteca de conservatorio y que no dice no sabía. No sé, no sé, bueno, allí ha aparecido también mi tocadiscos vintage, bueno, esto lo digo, o sea, ahora como decorativo me va a quedar muy bueno, pero no sé, bueno, caracas, caráctulas, unas cosas impresionantes. Ya, bueno, bueno, solamente de decoración, no sé, ¿qué podría dar? ¿Se puede eso convertir? Eso se puede, no sé, como... no se puede. Bueno, claro, pero es así como para admirar, como una obra de arte, no sé, las caráctulas como una obra de arte. Es que hay cosas así que ves tú que son valiosísimas, pero no sabes sacarle... No, eso no es donativo, era, hombre, era propio, eran propios, hay de jazz, sí, no sé, no sé, no sé. No, claro. No, claro. No, claro. Es que eso, no, todo tiene sentido, bueno, era para los profesores del conservatorio. O sea, la señora esa... Y está bien interpretado ese testamento. Hice un papel ante la señora por la directiva, de que eso sí funciona para el margen de la lucha, que no podía salir de aquí... Pero ya a lo mejor quiso decir... La bonita... Yo es que hice derecho, te doy una cuenta. Un vinilo que no se puede vender para conseguir otras cosas, ¿no? Un vinilo que es escrito en algún sitio. La propia consellería, podría, la Dirección General de Centro, lo que se compra no se puede ya vender. Eso sí es que no tiene sentido. La propia consellería. Gracias. ¿Cómo es la cosa? Gracias. 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 Gracias.